¿Qué es la planta? Las actuaciones vienen al Consejo del Liberal. En el medio hubo una denuncia penal que nosotros hicimos ante la justicia en contra del entonces intendente Oscar Luciani y los funcionarios del área de Obras y Servicios Públicos que nos hemos presentado con la concejala Griselda Krau, con Erika Pereira, con el concejal Prince, pero fundamentalmente con la lucha, la organización, el acompañamiento de los vecinos que durante todos esos tiempos y ahora mismo también acompañaron en el Consejo Liberante toda esta iniciativa. Y bueno, en las últimas horas, en los últimos días también, en una lucha hermana que significa la planta de Pilar y la planta de Villa Rosa y ante la iniciativa del intendente Ariel Sujarchub y el intendente también de Pilar, bueno, hemos tenido las noticias, las novedades que han, junto con el OPD, se han llevado adelante la clausura de una de las plantas. Hay dos instancias. Hoy hay una instancia que están llevando adelante los vecinos que tiene que ver con un recurso de amparo que está en instancias de la Corte Suprema de Justicia. Están las dos causas, están hermanadas, tanto la de Pilar como la de Luján y ahí está la espera de la definición de la Corte Suprema. Y bueno, nosotros en Luján, la última acá en el Consejo Liberante de Luján, el año pasado, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza donde atendiendo el artículo 26 y 27 de la ley orgánica frente a estos emprendimientos ilegales y sin ningún tipo de autorización previa, prevé la clausura inmediata y la demolición de la planta. Hoy esas actuaciones están en el Consejo Liberante, están en las distintas comisiones. Sabemos que hubo una conformación, hay una conformación nueva en el Consejo Liberante, pero bueno, tenemos el espíritu de, en los próximos días, en las próximas semanas, poder avanzar y poder poner el tema en discusión con ese proyecto de ordenanza que nosotros presentamos el año pasado y hoy está en las comisiones respectivas para, bueno, para ser evaluado y para ser tratado también, ¿no? Y por supuesto en consonancia con las actuaciones y las dirigencias que lleva adelante el Departamento Ejecutivo actual. Esto fue el resultado de que hoy la planta no esté habilitada, fue el resultado de la lucha, de la organización, de la conciencia que han tenido la comunidad con respecto a este emprendimiento y también de los 10 concejales de la oposición que en aquel momento, frente a las presiones, Alejandro, vos sabrás, recordarás, las sesiones multitudinarias de gente de afuera en Luján, viniendo, bueno, recibimos fuertes presiones en las bancas para que pudiéramos darle tratamiento a esa norma. Y nosotros tenemos el mismo espíritu, la misma opinión, el mismo punto de vista con respecto a cuando comenzamos. Nosotros estamos frente al emblema del gobierno de Macri en cuanto a sus políticas de negocio, de sus negocios para sus amigos, de su política energética. Nosotros entendimos que acá en Luján es una convivencia, por eso iniciamos un juicio y una demanda frente al intendente, a la cual entonces es intendente y a sus funcionarios, y seguimos, durante dos años seguimos este tema en el Consejo Deliberante. Hoy recobra fuerza en el marco de la pandemia, porque por supuesto la agenda y la prioridad es la pandemia, la situación sanitaria en nuestro distrito, pero esto toma nuevamente agenda por la situación que han vivido nuestros vecinos de la localidad de Pilar. Eso, bueno, también pone nuevamente de manifiesto cuál es nuestra intención y cuál va a ser la continuidad de nuestra postura que hemos tenido hace dos años, independientemente del lugar en donde hoy nos ocupe dentro del Consejo Deliberante. Nosotros vamos a seguir y vamos a seguir promoviendo justamente lo que veníamos promoviendo desde el primer momento, estar primero junto a los vecinos, tratar de establecer una norma jurídica que le dé claridad a todo esto. Nosotros estamos frente a una planta que estuvo absolutamente colapsada de hechos de irregularidad en cuanto a su autorización, es una planta que está construida fuera del partido de Luján, fuera de la ley, y ante eso queremos que se utilice justamente las normas jurídicas para que eso no suceda. Y la norma jurídica hoy es la clausura inmediata y la demolición. Si hay alguna alternativa posible, seguramente que la discutiremos, pero esta planta no va a poder funcionar en Luján porque no tiene la autorización del Consejo Deliberante para la utilización del suelo, porque es una industria de tercera categoría, porque la empresa fue declarada persona jurídica no grata por unanimidad en el Consejo Deliberante, en momentos que la empresa nos enviaba a Prietes para que algunos de nosotros nos sentáramos a debatir este tema. Y bueno, ante todo eso, ratifico, vamos a seguir trabajando en la misma línea, con las mismas convicciones y con la misma idea, por supuesto, siempre junto con los vecinos que en aquel momento encabezaron y llevaron también todo su tiempo a distintas movilizaciones y actividades acá en el Consejo Deliberante y también en toda la comunidad. Sí, con empresas multinacionales que han cambiado de dueño, que se ha incorporado este emprendimiento en el mercado financiero internacional, con intereses muy fuertes. La termoeléctrica en Luján fue también espacio central en los medios nacionales, por los intereses que eso correspondía. Y la verdad que sabíamos, pero no teníamos dimensión de quiénes realmente, a qué intereses nos estábamos oponiendo. Y esos intereses tuvieron cómplices, esos intereses tuvieron funcionarios que hicieron la vista gorda, tuvieron funcionarios que dejaron que esa empresa se construyera, porque esa empresa no podía poner un ladrillo si no tenía las autorizaciones correspondientes. Bueno, los intereses económicos de la empresa estuvieron por encima, por los funcionarios de aquel entonces, y bueno, nosotros utilizamos todas nuestras herramientas para oponernos a lo que nos parece, nos parecía y nos sigue pareciendo una terrible injusticia y un hecho absolutamente inédito acá en Luján, que una empresa de esta magnitud y de esta característica se haya podido erradicar, construir y llegar a la totalidad de su construcción sin tener un papel ingresado en el municipio de Luján y mucho menos en el Consejo Liberante. Entonces, ante todo eso, nosotros nos negamos y además también ahora ya teniendo el ejemplo de todo lo que vienen padeciendo los vecinos de Pilar. Los vecinos de Pilar, la clausura de la semana pasada se hizo efectiva porque no podían vivir más con una planta que hiciera semejante ruido molesto, semejante problema con el agua, con el agua que utiliza la planta. Digo, todo esto que nosotros veníamos adelantando desde la banca, bueno, ahora lo vemos reflejado en Pilar, que es una empresa que ya, que sí fue habilitada, que sí estuvo en funcionamiento. Lo que nosotros veníamos diciendo, el impacto ambiental que iba a tener y las consecuencias iban a ser gravísimas y bueno, y por eso, momentáneamente en Pilar, hoy una de esas empresas, industrias, esté clausurada, bueno, y esperando también la definición de la Corte Suprema. En estos últimos meses, lo que nosotros recibimos de los vecinos, de la cercanía, es que en algún momento se pone en funcionamiento, se escuchan ruidos, se escuchan olor a gas y bueno, eso justamente porque no tiene una habilitación definitiva y que nunca se pudo resolver. Entonces, hoy en día lo que estamos recibiendo de los vecinos que viven cerca de la planta es que una vez o dos veces a la semana se escuchan ruidos de noche, en horarios de madrugada que hay, no sé si puesta en marcha de las turbinas o deben estar haciendo alguna tarea operativa al respecto. Esta industria, este emprendimiento, más allá de que no esté funcionando diariamente, obviamente tiene que tener una clausura definitiva y hay que erradicarla definitivamente del partido de Luján. Es la postura que venimos diciendo desde el primer día y bueno, y nosotros la vamos a sostener, creo que no hay lugar para una planta de estas características y sobre todo, con todos los antecedentes que tenga, tenga lugar acá en el partido de Luján. Entiendo que creo que la determinación y la definición que tenga la Corte Suprema creo que va a ser definitiva y bueno, y muchos quienes acompañan el tema, desde lo jurídico, que son optimistas con que va, que la Corte Suprema puede llegar a expedirse de manera favorable. Me parece que hay una, y también, por supuesto, ojalá que se tome de manera en conjunto la situación de Luján. Eso con respecto a la justicia. Nosotros acá en Luján tenemos una, por ahí, la situación fue muchísimo más irregular porque a diferencia de Empilar y Villarrosa, allá sí estuvieron habilitadas por los consejos liberantes y acá no. Con lo cual acá el camino como que está más allanado porque acá, para poder funcionar la planta de manera legal, tiene que pasar por el consejo liberante, tiene que rezonificarse el espacio, la utilización del suelo y entre otras cosas también hay que derogar una ordenanza que establece que las industrias de tercera categoría no pueden funcionar en Luján.